Esta mañana, dentro de la explanada del ayuntamiento, se llevó a cabo la graduación de diversos talleres impartidos por el DIF municipal, los cuales se llevaron a cabo en el total de 10 centros esparcidos por la comunidad de Rosarito. En total se le entregó un reconocimiento a cada uno de los 250 hombres y mujeres que estuvieron como alumnos en estos talleres. También nos comentó el tiempo aproximado en el que se impartieron los diversos talleres. Siempre vienen a desarrollar a la comunidad, a las personas de manera personal. Algunos les apoyan para poder ellos dedicarse a alguna actividad comercial, a algún oficio. Y esto obviamente propicia mejoras tanto en las finanzas de las familias como a largo plazo a una mejor derrama económica de la ciudad. Es un periodo de seis meses. En ese periodo hubo algunos que se cerraron un poco más temprano. Sin embargo, nos esperamos a esta fecha para poder hacer la graduación, el cierre de talleres. El director de DIF municipal, Ernesto Díaz, nos comenta que estos talleres en su mayoría sí tuvieron un costo, que se realizaba únicamente con el fin de poder obtener una ganancia para los mismos talleristas. Parte de ese ingreso se va al tallerista y una parte muy mínima se va al DIF municipal, que es la manera que nosotros recaudamos lo que son fondos para poder invertir a los apoyos de orden social, principalmente cuestiones de salud, lo que es medicamentos, estudios, procedimientos médicos y también a servicios funerarios, lo que es lo que más nos puede tener hermano, que es nuestro presupuesto. Por último, la alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown, nos habla de la importancia de este tipo de talleres que influyen demasiado en las madres de familia, con el fin de mejorar su economía. Es muy importante que se acerquen a las instituciones, que se acerquen a los centros comunitarios. Tenemos mucho que ofrecer. Es prácticamente una escuela de oficio en las que hoy se gradúa. Es una manera de tener una mejor economía, de ganarse un recurso extra para la familia, o trabajando a veces desde casa, o yendo a atender de manera particular a la ciudadanía. Cuando requiere esta clase de servicios es parte de lo que se trabaja en el DIF en conjunto con bienestar. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.